Hey Cinefiloso, mi nombre es Spectrum, emitiendo para toda Latinoamérica y el mundo, no te muevas porque el Trailer News está más suculento que nunca. La responsabilidad. Los Illuminati, cómic creado por Brian Michael Bayliss en el 2005 y publicado en Neo Avenger Special Illuminati en el 2006. ¿Podría darme un adelanto? El cómic nos cuenta la historia de Iron Man, el Profesor X, Namor, Rayo Negro, Doctor Strange y Mister Fantástico, uniéndose para tomar las más importantes decisiones que afectarán a toda la Tierra. Es muy interesante tu historia, muchacho futurista. Los Illuminati no solo fueron responsables de enviar a Hulk al espacio exterior, lo que con el tiempo provocó la World War Hulk, sino que también interfirieron en una serie de grandes eventos. Este grupo de superhéroes fueron los que tiraron de los hilos del universo de Marvel y en ocasiones, aunque tenían buenas intenciones, tomaron malas decisiones. Además, surgió un grupo de villanos que los imitó tomando el nombre de cabal, compuesto por personajes tan conocidos como Norman Osborn, Doctor Doom y Loki. Santo cielo. El proyecto está en una fase temprana, lo que eventualmente podría significar que las próximas películas que realicen Marvel y Disney irán orientadas hacia los Illuminati. Aunque esto es muy pronto para confirmarlo o que lo diga el ratón. A mí no me hablas así, ¿qué hago en la puta? Si ya eres veterano en este canal, dale un like a este video para que la comunidad siga creciendo. Y si eres nuevo, ¿qué esperas para suscribirte? Las teorías de los fans insinúan que ya hemos visto a los Illuminati y que la próxima fase edificará la historia de las incursiones para construir una adaptación de Sacred Wars como el elemento de unión narrativa común para las próximas historias. Y como sea, si los Illuminati llegan o no a tener su película, tienen decisiones difíciles que tomar por delante y sus brújulas morales no siempre apuntarán al norte. Gracias por ver el video hasta el final, te deseo un bonito día. No siendo más, esto es Trailer News. Suscríbete y comparte el video. Gracias por ver el video.